¿Qué tal? Un saludo nuevamente a todos. Esta vez estamos de vuelta después de este paro que hubo de fútbol mexicano, de la Liga, específicamente de la Liga Mexicana, por los partidos de eliminatoria rumbo al Mundial. Fueron 15 días en los que la América, en teoría, tuvo un descanso, tuvo un paro, todos los equipos mexicanos no tuvieron actividad durante estos días, salvo amistosos, partidos amistosos como América, que tuvo el partido amistoso frente a Tigres, en el cual perdió allá en Houston 3-2. Pero se reanuda nuevamente la Liga, se nos viene ya la jornada 12 del clausura 2016, arranca este próximo viernes, pero el partido que nos interesa, el partido que se nos viene, el partido donde comienza el andar, donde comienza el camino, ahora sí, por el tramo principal del torneo mexicano, por la liguilla, por la clasificación a la liguilla, por la semifinal de CONCACHAMPIONS, por la posible final de CONCACHAMPIONS, se nos viene ya la parte importante del año, la parte crucial, donde se disputan los títulos. Partido del próximo sábado, Jaguares recibirá a la América en el estadio del Soque en Chiapas, un partido que servirá para ver qué tanto le ha afectado a los equipos, sobre todo obviamente a la América, qué tanto le ha afectado el paro de estos 15 días, que sin duda alguna afecta, afecta, llega a afectar. Después de que recordemos el América logró tener una muy buena seguidilla de triunfos, algunos más sencillos que otros también, pero sacando resultados positivos en el último tramo antes de este paro de fecha FIFA. América tendrá que retomar rápidamente el ritmo, lo que venía demostrando, porque no solamente se le viene este partido, esta antesala de la gran semifinal, que será el partido de Jaguares, porque se nos viene la semifinal de CONCACHAMPIONS, es un juego muy, muy importante, y este partido sin duda alguna, con todas las exigencias que conlleva el poder, el jugar de visitante en un estadio, que en ocasiones se le ha atragantado al América, pero que yo creo y estoy confiado que esta vez será muy distinto por el andanar, por el andaje de este equipo, por el andar de sus jugadores, sobre todo sus delanteros, y una vez más recayendo, recayendo, claro está en Zambuesa, el funcionamiento completo del equipo. A eso le agregamos que Jaguares no solamente ha navegado muy de media tabla hacia abajo en este torneo, sino que está metido en muchos líos de directiva, de falta de pagos, de sueldo, los jugadores se han puesto en huelga al no presentarse entrenamientos por ello, y vamos, nada sencillo para el equipo de Jaguares, pero que sin duda alguna también me parece a mí que por su nivel profesional tomarán muy en serio este partido del próximo sábado, por todo lo que conlleva el recibir al América y el poder vencer al América. Eso vamos, ya sabemos todo, todo, todo lo que hay detrás del poder, del poder vencer a las águilas, sobre todo en un partido, en un momento en que Jaguares, otro de los equipos que necesita, necesita de ese aliciente para poder salir del bache. Jaguares llega en treciavo lugar con doce puntos, América llega tercero de la tabla general con veintiún puntos, América aspira una vez más a estar en lo más alto de la tabla general, aspira a poder alcanzar a Monterrey, aspira a poder asegurarse ya su clasificación a la liguilla y poder mantenerse dentro de los cuatro mejores. Hasta ahorita parece ser que en general todos los jugadores que fueron a selección nacional en Sudamérica y Polo Aguilar, que fue a la selección mexicana, han regresado perfectamente en cuanto a nivel físico. Han tenido trabajo regenerativo, lo más probable es que estén disponibles para el próximo sábado. Solamente hay dudas en cuanto a la portería una vez, una vez más. Hugo González parece ser que va a ser titular este sábado y Moisés Muñoz va a ser titular el martes. Al parecer, eso parece ser que va a ser por lo pronto la idea. No se sabe, o realmente no se ha... Ambriz no ha comentado si va a ser alguna especie de rotación para darle descanso a los que serán más titulares el martes o va a aventar toda la carne al asador en Chiapas para buscar los tres puntos. Yo espero que así sea. Los únicos jugadores que actualmente están metidos en lesión son Brian Lozano por una pubitis, todavía no se sabe el tiempo que no estará disponible. El Churpias fue operado de la rodilla y parece ser que estará más o menos como un mes fuera de las canchas, así que por lo pronto otro más, otro delantero más de la América con problemas físicos desgraciadamente. También Benedetto que ya esta semana, o bueno, todos estos 15 días que pararon la actividad, Benedetto se ha tratado de poner al corriente, se ha tratado de recuperar lo más rápido posible. Ya está entrenando al parejo del equipo, pero parece ser que todavía no lo quieren arriesgar, parece ser que todavía quieren que esté la recuperación 100% bien y parece indicar que no sería del partido de este sábado. Posiblemente iría a la banca, todavía no es algo completamente seguro, pero lo más probable es que sí pudiese estar para por lo menos estar en la banca el martes en el partido de CONCACHAMPIONS. Otro que salió por problemas estomacales, pero parece ser que no fue, no es nada grave, es de Peralta, parece ser que no verá afectada su participación en el partido del sábado. Y en líneas generales, todo lo demás están perfectamente en perfecto estado, la línea defensiva, el medio campo con Guerrero, Andrade, Osvaldo Martínez también, Zambuesa está en perfecto estado y adelante con la delantera letal de Peralta y Quintero, la cual se ha enchufado tanto que realmente no ha hecho notar la ausencia precisamente de Darío Benedetto, que ojalá, ojalá y estén pronto disponibles porque sin duda alguna es un delantero que es de altísima calidad y que mucha falta le hará a la América en este tramo tan importante que se viene de año. La América también ya recupera a William Da Silva, ya estará disponible también William Da Silva para poder ser del partido. y ya veremos, yo estoy muy confiado en que la América regrese por la senda del triunfo en un partido de visitante, en un partido muy, muy importante, no recordar que la América de sus mejores, sus mejores actuaciones las da precisamente de visita y que mejor que a nivel anímico el poder obtener una victoria el sábado para poder llegar con todo, con todo el próximo martes donde todo el americanismo se verá conjuntado en el estadio Azteca para sacar en la clasificación a la gran final de la Conca Champions, sin duda alguna este partido es importante pero yo creo que todos, todos nosotros estamos viendo de reojo ese partido del próximo martes donde el América recibirá al Santos, al Santos Laguna y que se juega pues una parte muy, muy importante de este primer semestre donde busca obviamente repetir la Conca Champions para poder estar a fin de año en Japón. Así que en líneas generales así se nos pinta el partido, así pinta el juego, más que nada esperar a ver a Ambriz qué planteamiento pondrá, si le dará lugar a algunas rotaciones, yo espero que no. Y a confirmar el tema de los porteros, me parece a mí que a nivel, yo personalmente creo que sí irá así con Hugo González y el martes Moisés Muñoz, yo creo que así lo pintará Ignacio Ambriz durante lo que va quedando de este torneo y no me queda nada más, más que mandar nuevamente todo el apoyo, todo el apoyo a la América después de una felicitación a todos los jugadores que estuvieron en sus elecciones, algunos con buenos resultados, otros con resultados regulares, a Paul Aguilar siendo también muy, muy partícipe y muy, muy, muy pieza clave nuevamente de la selección nacional, un titular indiscutible de la América y de la selección. Así que no me queda nada más, más que despedirme, invitándoles a suscribirse como siempre, ustedes saben que eso ayuda bastante, a compartir el video, a darle like o dislike también si es así su gusto, a comentar cualquier cosa, cualquier cosa es perfectamente bienvenida y ya estaremos, ya estaremos con el análisis de todo lo que suceda este próximo sábado. A las 9 de la noche se da el partido a Jaguars a América, partido de la jornada 12 de clausura 2016, un partido que en la teoría pinta muy, muy interesante, ya veremos, ya veremos que nos plantea Jaguars y ya veremos el América, el América que cara pone de cara a un partido tan importante como se le viene el próximo martes de las semifinales de la Conca Champions. Saludos.